Con grandes amigos, dentro y fuera. Yo sé que Concha lo hace muy bien todo esto de presentar, lo viene haciendo muy bien, ella es una gran artista en toda la extensión de la palabra, pero ahora le voy a coger la palabra y te voy a robar, te voy a robar esa presentación, para presentar a alguien que para mí es muy importante, no solamente como artista, sino mucho más que como artista diría, como persona, porque es algo que llevo dentro, aunque a muchos les pese, me parió y fueron nueve meses, entonces, quieran o que no, eso se lleva aquí dentro. Yo hice un dúo, quizá el dúo más importante que voy a hacer en toda mi carrera, podré cantar con gente que cante mejor, que incluso sea más internacional, que lo dudo, pero de corazón creo que será el mejor dúo del mundo. Yo quiero pedir un aplauso para la madre de Lolita, para Lola Flores. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Tendré que renacer cada mañana, vestirme de colores con ilusiones nuevas. Y aún así, si las cosas no están claras, levanta tus canciones y niégate a las pernas. Y aún así, si las cosas no están claras, levanta tus canciones y niégate a las pernas. Y aún así, si las cosas no están claras, levanta tus canciones y niégate a las pernas. Y aún así, si las cosas no están claras, levanta tus canciones y niégate a las pernas. Y aún así, si las cosas no están claras, levanta tus canciones y miérate a las penas. Apuesta por el amor, 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 porque la vida sin amor no es nada. Apuesta por el amor, 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 no le cortemos por favor las alas. Apuesta por el amor, 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 porque la vida sin amor no es nada. Apuesta por el amor, 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 no le cortemos por favor las alas. Yo cuento por él, amor, 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 amor.